La tercera es la vencida. ¿Estamos cerca de una tercera guerra mundial? Segunda parte. Contexto económico. Las decisiones económicas y políticas también reflejan el ambiente de crisis que se cierne sobre nosotros. El millonario paquete de ayudas para Ucrania e Israel aprobado por Joe Biden sugiere que los líderes mundiales están conscientes de la gravedad de la situación, pero también revela la magnitud de los desafíos que enfrentamos. El aumento del gasto militar a nivel mundial y el alza en las acciones de las empresas armamentistas reflejan la creciente preparación para un conflicto a gran escala. El CIPRI indicó que el gasto militar en todo el mundo aumentó 3.7% en 2022. El ambiente se ha venido forjando de manera híbrida con guerras económicas, sabotajes, sanciones en diferentes países y multinacionales. Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, dijo el 16 de octubre pasado en Twitter que Estados Unidos puede permitirse absolutamente otra guerra. Este rumbo no augura nada positivo y nos insta a buscar caminos de cooperación y entendimiento.